Llévate todas las borregas, estoy viejo y ya no puedo cuidarlas. Tú eres hijo de Doña Estola y de Junta, que era muy pagadora. Y no creo que me quedes a deber de un centavo. Llévatelo y me lo pagas como puedes. El viejo pensando en que iba a cumplir Arturo, que quién sabe si cumpliría, ¿verdad? Pero él confió en él, yo digo que sí. Ha de haber cumplido. Y este, pues que llega con todo el ganado, chiquitos. Pues desde entrando a Pochinango, la gente, todos le compraron borreguitos chiquitos, tú. Los daba 8 pesos, 7 pesos. A cual más, véndame uno, véndame dos. Total llegó como con 20 borreguitos nomás. Y la gente que ya había visto, que les digo que iba al muero de... Que vivía ahí en la avenida Hidalgo, fue a buscarnos. Se acabaron con todos los borreguitos, hijo. Fueron a buscarnos y a comprar los borreguitos. Se los vendieron, todos estaban baratos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.